¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves esta tapita? ¡Hola mis hermosos muffins! La semana pasada muchos de ustedes me comenzaron a preguntar de la nada que si yo me consideraba un princeso Y honestamente no les voy a mentir, no entendía Fue luego durante la semana cuando entré a YouTube y vi demasiados videos con ese título Vi algunos de los videos, entendí más o menos que era ser un princeso Pero sigo sin entender de dónde surgió El punto es que el día de hoy vamos a averiguar si tú eres un princeso Te estarás preguntando cómo Y la respuesta es muy fácil Me tomé la molestia de hacer un quiz test o examen o como le quieran llamar como los que salen en la revista Para saber si eres un princeso o no Son solo 6 preguntas y por cada pregunta te voy a dar opciones Y cuántos puntos vale cada opción Escribe los puntos en un ojito o en una servilleta y al final vamos a saber si eres un princeso o no Mujeres, ustedes igual pueden participar en el quiz Y recuerden que tienen que escoger una de las opciones Ok, vamos a empezar Pregunta número 1 Digamos que tienes la tarde libre y tienes que realizar una de estas actividades ¿Cuál escogerías? Opción A, ir de compras 10 puntos Opción B, ir a que te den un masaje, manicure y pedicure o que te corten el pelo 5 puntos Y opción C, quedarte en tu casa y jugar videojuegos 2 puntos Anoten sus puntos Número 2 Digamos que te acaban de dar mil pesos Prefieres opción número 1 Ahorrar para tu viaje a Nueva York para comprar en tu tienda favorita 15 puntos Opción 2 Te compras un pantalón y con el resto sobrevives tu fin de semana 10 puntos O la opción 3 que dice Compras panomitas, refrescos, pizzas, rentas películas y juegas videojuegos en tu casa 5 puntos Ok Este es el mejor quiz del mundo, ok Número 3 Tienes que ir a ver a una de estas personas en concierto Opción 1 Madonna 15 puntos Opción 2 Beyonce 15 puntos Opción 3 Justin Bieber 10 puntos Opción 4 The Killers 10 puntos Y opción 5 Joan Sebastian 1 punto I wanna be happy 4 De las series que voy a mencionar cual te gusta mas Glee 10 puntos Modern Family 10 puntos Dexter 5 puntos Shameless 5 puntos O La Rosa de Guadalupe 1 punto Me van a decir que este no es el mejor quiz del mundo Cuando sales en las noches con tus amigos que tomas Vodka, whisky o cualquier tipo de coctel 15 puntos Cualquier tipo de cerveza o bebida hecha con cerveza 10 puntos Agua o refrescos 5 puntos Guavir No tomo 1 punto Si me sigues en twitter sabes cual es mi respuesta Y la ultima pregunta para saber si eres un princeso Que prefieres leer Opción 1 Un buen libro 15 puntos Opción 2 Una revista 10 puntos Y opción 3 Tu twitter o tu facebook 5 puntos Ok Ahora agarra tu calculadora y suma todos tus puntos Y si eres muy chingón a los sin calculadora Ya que tienes tus puntos Esta es la tabla para saber que eres hecha por mi ok Si tienes mas de 70 puntos es porque eres un princeso Si tienes de 31 a 69 puntos eres un medio princeso Como que quieres o te da hueva y como que estas ahi Ahora que si tienes menos de 30 puntos va y no eres nada o puedes decir Madre me salve no soy un princeso Dejan en un comentario tu resultado para que sepamos si somos mas princesos medio princesos o nada Y mandale este video a quien tu quieras para saber si esa persona es un princeso o no Yo lo veo mañana I love you and I love you hardcore Bye fucktom Siento que de ahora en adelante me quiero dedicar a hacer quizzes Porque por lo que veo honestamente soy un chingón Adiós